Estamos de regreso y un gusto tener aquí a Rebeca Guayo, hace tiempo que no la veíamos. Creo que desde que era estudiante, ella es toda una profesionista. Gracias. Bienvenida Rebeca, que ahora forma parte, bueno, no sé si ya formabas parte de esta organización Mujeres contra las Violencias Machistas. Y también está con nosotros María Regina Alcasio de Ponte las Ruedas, porque está planeando una actividad conjunta. Exactamente. Así que cuéntenme de qué se trata. Bienvenida también Regina. Muchas gracias. Sí, bueno, pues se trata sobre el día 8, el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, conmemorando lo que pasó en Estados Unidos principalmente, y que ahora se retoma en 1935, me parece, se establece como el Día Internacional de la Mujer. A nivel internacional existe una convocatoria de un paro, algunas lo vamos a tomar como paro activo para hacer diferentes actividades. Por si ya en León existen diversas, más bien tratamos de ahora agruparlas para darlas a conocer y pues tratar de asistir y participar en los diferentes espacios, entre ellos los que las compañeras y compañeros de Ponte las Ruedas habían planteado ya desde hace algunos años. A ver, platícame, ¿qué van a ser el 8 de marzo uniendo, bueno, pues actividad física y también temas de equidad de género? Sí, bueno, el 8 de marzo, junto con Nima, estamos organizando lo que es el Paseo Ciclista, sale el miércoles, 7.30, Arco de la Calzada, tiene como un intermedio en la iglesia de Cantera, la Cruz de Cantera, y finalizamos de nuevo en lo que es el Arco de la Calzada. En el intermedio vamos a tener la colaboración de la colectiva, que su intervención más o menos sería... Tú eres la que sabes. Ay, más o menos. Sí, bueno, nos conocimos por un espacio de agrupaciones que está habiendo acá en León, Iniciativas por León, y estamos planeando, concretando todavía bien la actividad que se haría, pero es sobre todo visibilizar las violencias que se viven en el espacio público, muy en particular en el uso de la bicicleta. Ahorita Regina me comentaba que el 2% del total de la población que usa la bicicleta en León son mujeres, y pues esto responde a las condiciones de violencia estructurales que hay. O sea, no se animan porque, pues, entre los coches y los otros ciclistas, el acoso. Exactamente. Y bueno, ahorita hablamos de otro tema, que el acoso en el transporte público, pero, entonces, ¿ustedes son muy buenas para hacer performance y cosas así? ¿Algo por el estilo será? Estamos pensando en que quizás sea un performance, todavía lo estamos definiendo. También porque justo ese día, o sea, como comentaba hace un momento, va a haber diferentes actividades, ¿no? Ese día a las 5 de la tarde, parte de la colectiva de mujeres contra las violencias machistas, vamos a estar contando cuentos con títeres referente al día, ¿no? También va a haber un tendedero contando historias de mujeres que han, pues, impulsado, han tenido trayectoria en cuanto a los derechos de las mujeres, tratando de visibilizarlas, de reconocerlas, en cómo toda esta lucha histórica, pues, da que ahora tengamos algunos derechos, pero no quiere decir que ahora esté bien, ¿no? Sabemos que las condiciones en México, en Latinoamérica, en León, son terribles todavía. O sea, cerramos el año pasado con 103 feminicidios y, pues, el gobierno dice que todavía no es necesaria una alerta. Y, bueno, pues, el día lo conmemoramos para hacer diferentes actividades, como comentaba, por ejemplo, las compañeras del CAIT. Y ha habido repuntes de violencia. Este año venía muy tranquilo y las han pasado otra vez varias muertes de mujeres. Desapariciones. Hablamos de muchas violencias, por eso así nos llamamos nosotras, mujeres contra las violencias machistas. Comentaba que, por ejemplo, el mes de todo marzo, las compañeras del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual, el CAIT, va a tener el mes de la sexualidad, ¿no? Abarcando diferentes temas. El 7 de marzo, las compañeras del Victoria Díaz presentan los resultados de la investigación, bueno, del proceso que estuvieron trabajando en la zona de los castillos. El día 9, en la Ibero, también compañeras feministas estarán hablando sobre el diálogo de mujeres contemporáneas. ¿El qué otro día? El 10 de marzo va a haber un evento muy interesante que estamos convocando esta colectiva. Es un cabaret feminista, viene un activista que lleva mucha trayectoria en el tema tal cual del cabaret. Viene el 10 de marzo a las 8.30 en el bar Pare de Sufrir, es un cabaret feminista, estamos ofreciendo las entradas. ¿Dónde está Pare de Sufrir? ¿Pare de Sufrir se llama? Sí, se llama Pare de Sufrir. Tenemos boletos por si quieren asistir, también para, sobre todo... O sea, ya casi llegando al centro, ¿no? Sí, exactamente. También, sobre todo, para ir poniendo en agenda estos temas en todos los espacios, ¿no? O sea, mucho de la discusión o de lo que tenemos dentro de la colectiva es sacarlo de la academia, ¿no? Es ir a los espacios públicos, ir a los espacios en donde normalmente no se habla de esto, e irlo visibilizando, ¿no? Porque algo que es real es que las violencias las vivimos en todos los espacios las mujeres, ¿no? Bueno, y en la rodada pueden ir hombres también, naturalmente. Claro que sí, están invitados, tanto hombres como mujeres. Y, pues, básicamente... ¿Ese sería el mero 8, el día 8? El 8. Por lo general, todos los miércoles salimos a rodar desde hace seis años, pero este 8 conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y, pues, invitar a todas aquellas mujeres que se quieran empezar a iniciar en este movimiento ciclista. Ponte las ruedas es como una escuela. Yo hace cuatro años me metí a Ponte las ruedas y, gracias a eso, pues, tengo como más seguridad para salir en la calle. ¿Pero tú usas la bicicleta como vehículo normal en lugar de ir del transporte? Bueno, utilizo lo que es el coche y la bicicleta. En el coche ya son recorridos muy, muy largos, como transportarme a San Pancho o a Silao. Pero sí utilizo muchísimo la bicicleta para trasladarme a mi trabajo o a universidad. Porque esta ciudad es muy agresiva con los ciclistas y las ciclopistas son insuficientes, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que se enseñan en Ponte las ruedas, es que un ciclista debe de ser cordial, visible y predecible. Entonces, esos son como elementos básicos que te van enseñando en la rodada. Ya para cuando ya tú salgas solo a la calle, ya sepas, tengo que ser cordial, visible, predecible. Y ya con eso, pues, nos podemos rescatar un poquito de todas aquellas problemáticas como de accidentes. Bueno, no viene al tema, pero hemos estado recibiendo reportes de asaltos a ciclistas en algunas ciclovías, en las torres. Torres con libramiento. Creo que se ha estado repitiendo esto, ¿no? Sí, de hecho, también hay algunas páginas en internet en donde los ciclistas que han sufrido este tipo de accidentes o asaltos reportan más o menos la zona para nosotros tenerlos en cuenta. Se comunican. Exactamente. Igual, hay una página de bicis robadas aquí en León, Guanajuato. Entonces, también cuando se roban tu bici, subes más o menos los datos y ya, pues ahí se va. Y con el tema del acoso, ¿también se comunican? Sí, pues justo hicimos un ejercicio interesante para recabar precisamente los testimonios de las compañeras que usan la bicicleta, dando contenido a qué situaciones se han enfrentado, ¿no? Y bueno, básicamente todo se resume en el acoso sexual al momento de que las mujeres están utilizando la bicicleta, ¿no? Desde los, pues los chiflidos, los comentarios que nadie les está pidiendo a los hombres, etcétera, ¿no? Incluso hasta a veces, pues querer tocar alguna parte de su cuerpo. Entonces, sí es algo que está, pues que pasa, es una realidad y también es algo que queremos como ir posicionando el, pues esta violencia que se lleva en el espacio público, ¿no? Y que más allá de que se promueva, también se tienen que ver estas condiciones estructurales que, pues, precisamente imposibilitan de alguna manera el uso de la bicicleta a las mujeres, ¿no? Lo que te preguntaba del transporte público. Me llamó la atención que en una de las últimas marchas estas para protestar por el alza, se presentó un grupo feminista que yo no lo tenía muy ubicado y su tema era el acoso. ¿Eran ustedes? Sí. Pero no te vi. Sí. Ahí andaba. Bueno, el acoso del transporte público, ¿no? Sí, bueno, a partir de que empezó toda esta movilización por el alza del transporte, también, pues, desde nuestra colectiva vimos la importancia de también resacatar este tema, ¿no? O sea, el discurso del gobierno municipal es que va a haber mayor calidad, de que un mejor servicio, etcétera, pero también no retoma la seguridad que se necesita para que las mujeres podamos estar ahí, ¿no? Compañeras de la colectiva hicieron algunas intervenciones en las orugas, en los camiones, contando alguna de estas historias y posicionar el tema que también de pronto los colectivos que lo estaban posicionando no se tenía en cuenta, ¿no? Porque, pues, claro, las mujeres no estábamos ahí. Pero que se nos hace muy importante también visibilizarlo, ¿no? O sea, es muy fuerte toda la violencia que se vive dentro del transporte público. Muy bien. Que es muy cómodo. El programa completo. Qué bueno que no sea nomás el 8 de marzo, que sean más días. Sí, son más días. Yo creo que todo el tiempo habría que estar insistiendo sobre ese tema, que sé que ustedes lo hacen. Pero este programa en concreto de marzo, ¿está en alguna parte que se pueda consultar? Estamos compartiendo en nuestra página, se llama tal cual, Mujeres contra las Violencias Machistas en León. ¿Página web o página Facebook? En Facebook. Estamos en Facebook solamente por ahora. Y ahí se están compartiendo los eventos que va a haber, repito, de todas, de otras organizaciones. No de todas, seguramente va a haber más. Pero con las que al menos hemos tenido ahí un poco de contacto, incluso lo de las violencias. Sí, igual en la página de Ponte a las Ruedas tenemos la comunidad y el grupo público. En esas están publicando también la rodada del miércoles 8, la rodada del jueves, que vamos a hacer una rodada bajo las estrellas hacia el Parque Metropolitano. Y a finales de marzo tenemos la visita de una cicloturista, se llama Berta Corte. Ella es una mexicana que vive ahorita en Sidney, viene rodando y dentro de su rodada va haciendo desde Sidney. Entonces ella dentro de su rodada va demostrando lo que es la cultura de México, sabores, música, las tradiciones. Y eso es como muy importante para que se comparta aquí en León Guanajuato y las chicas se animen a usar la bicicleta. A ver si la invitan al programa y platicamos con ella, si le da tiempo, con todo de bicicleta. Ah, claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar, Rebe? Se me pasó comentar también que en la Universidad de Guanajuato, el Departamento de Estudios Sociales, está organizando un ciclo de cine sobre la historia de las mujeres, que tiene diferentes fechas, pero también si buscan así el evento ciclo de cine de las mujeres. ¿Cuándo arranca? Empieza justamente hoy. ¿Aquí en el foro? No, en División de Ciencias Sociales, allá en Sede San Carlos. Allá van a estar proyectando películas. Nos lo ponen más lejos. Si aquí está retribuyendo. Para que vean las estudiantes. A ver, platicamos. Sí, básicamente, ese es otro evento que va a haber. Tiene 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo. ¿Películas con temática? Con historia de mujeres. Historia de mujeres. Sí, todo el mes va a tratar sobre ello. Y bueno, en la página también estaremos compartiendo estos eventos para que se ubique más un poco la fecha, el lugar, etc. El biopic de Nina Shimone es muy bueno. No sé si lo voy a pasar. La cantante de jazz norteamericana. No sé, la verdad, no lo seguro sí lo tienen. Víctima de violencia además también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. A María Regina Alcasio, de Ponte las Ruedas, y Rebeca Guayo, de Mujeres contra las Violencias Machistas, también de NIMA. Así es, también de NIMA. Ahí estamos trabajando también algo sobre las niñas y las adolescentes. Ya te vi firmando una carta al procurador que no te contestó, pero bueno, ese es otro tema que ya borramos. Yo regreso, voy a una pausa. Vamos a ver. Vamos a ver.